Bueno, hoy les voy a hablar sobre envenenamiento y mordedura de serpiente. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar sobre la epidemiología y básicamente las mordeduras por serpientes se las categoriza de leve, moderado a severo. Y bueno, dentro del último reporte del CIBE del Ecuador básicamente se reporta que han habido más mordeduras leves a severas. ¿Qué severas? Como tal. Ahora, ¿qué especies encontramos dentro de las mordeduras de serpientes? A nivel general hay tres tipos de de grupos taxonomónicos de las serpientes como la crotalín y la elápidae, pero en nuestro país también encontramos lo que son las botrops o las serpientes en equis como vemos en esta imagen de acá abajo. Ahora, ¿en qué temporada más o menos es donde se presentan estos casos? Pues básicamente en la temporada dentro de abril a septiembre, es decir, en épocas ya de verano o transición a verano básicamente y en el CIBE alert se menciona entre las semanas epidemiológicas de la quince a la treinta y cinco que ya vamos a ver después otra imagen. ¿A qué grupo es más afectado por este tipo de mordeduras? Pues más en el género masculino que en el femenino básicamente por la actividad o la exposición directa hacia zonas agrícolas o selvas en donde están presentes estos animales como tal, entre un cincuenta a un setenta y cinco por ciento. Y también se menciona que entre grupos etarios hay una prevalencia más en adultos que en niños, pero en niños también hay un cierto porcentaje. Ahora, ¿qué zonas es donde va a ser afectado en la mordedura de serpiente? Básicamente en miembros de nuestro cuerpo, miembros inferiores más en un sesenta por ciento, miembros superiores en un treinta por ciento, y en tórax básicamente era menor al diez por ciento. Ahora, dentro de el CIBE, el mismo reporte del CIBE, se mencionaba que en el Ecuador existen alrededor de doscientas treinta especies, y dentro de ellas el treinta y cinco especies llegan a ser de las más peligrosas. Ahora, dentro de la zona territorial, como ven en la imagen de este mapa geopolítico, básicamente prevalece el tema de mordedura de serpientes en la zona amazónica como tal, por todo el tema climático y el ambiente que hace que haya mayor densidad viperino en esta zona. Pero eso no quiere decir que también en la zona costera lo haya, como ven, hay alrededor de unos seis, siete casos, a diferencia de la zona amazónica, que es alrededor de unos doce casos. Aquí el reporte que les había mencionado, como les dije, dentro de la semana epidemiológica catorce a treinta y cinco, es donde se presentan más picos de casos, y hay una comparación entre cada año, y dentro de la parte epidemiológica, como les dije, más es a nivel de hombres, masculinos en un dieciséis casos versus a seis, y dentro de los tipos, según la categorización del leve mordedaro severo, pues, el dentro del cincuenta y cuatro punto cincuenta y cinco por ciento llegan a ser casos leves. Ahora, debemos saber también cuál es la característica de todos estos tres agentes viperinos. básicamente, tenemos dentro de los venenosos a las víboras y a las especies crotalines o los corales, y que los vamos a poder distinguir primero por su tamaño de la cabeza, en un lado las víboras llegan a ser triangulares, y los corales tienen su característica de ser redondos, y también este aspecto de cambio de colores a forma de arco iris entre un color y otro. ¿Sí? Ahora, también se mencionaba el tema de los ojos, en el caso de las serpientes venenosas, llegan a tener un orificio nasal y una fosita, a diferencia de las no venenosas, que llegan solamente a tener un orificio nasal. Y también se mencionaba que se pueden distinguir por la cola, que en este caso las de tipo cascabel, llegan a tener una forma circular o emperlada, a diferencia de otras especies que, bueno, son cascabeles, pero tienen igual una zona mucho más corta, a diferencia de las no venenosas, que eran más largas, y que tenían doble fila de escamas, a diferencia de las venenosas, que eran una fila de escamas como la. Ahora, dentro de la fisiopatología del envenenamiento por serpiente, básicamente debemos mencionar que el ingreso del veneno de la serpiente es como una proteína de antígenos que llega a afectar a nuestro sistema de manera múltiple. Por lo tanto, se activa así, como si fuera algún tipo de infección, pero se activa de manera mucho más amplificada, y por lo tanto van a haber dos efectos directamente hacia nuestro organismo. Por un lado, en la parte superior se menciona que hay unas alteraciones a nivel hemostático, y hay un consumo de plaquetas, es decir, uno de los primeros daños o afectaciones es a nivel de la coagulación, que pueden llegar incluso a desarrollar estados de shock, posteriores estados de coagulación intravascular diseminada, y por ende, la muerte del paciente, en el caso de que sea un envenenamiento ya sistémico. También puede haber afectación a nivel del miocardio, y generar arritmias, pero esto realmente es posterior ya a la invasión sistémica, y más bien es un detalle ya final. También puede haber lesión renal aguda, y por lo tanto, está también correlacionado ya a una lesión sistémica, porque llega a un estado de oliguria o anuria, y características del shock como tal. Ahora, a nivel de los tejidos, va a haber una inflamación, pues es el sitio en donde va a iniciar la inoculación o la mordida de la serpiente, y por lo tanto, pues todo el sistema de edematización, zona caliente, roja, e incluso pues a futuro, pues puede darse el estado de necrosis o hemorragia, como vemos en esta imagen. Ahora, también a nivel vascular, es similar al tema de la parte de coagulación, pero por otro lado, puede generar el estado de hemorragia, y por lo tanto, generar el estado de shock hipovolémico por hemorragia. Y por último, también el otro efecto, más allá sistémico, es un efecto neurotóxico. La, el veneno de la serpiente como tal, llega a invadir a nivel de la placa motoneurona, o a nivel también del nervio, y por lo tanto, llega a inhibir todo el proceso neuromuscular, y por lo tanto, generar clínica del sistema nervioso central, y también clínica motora de la placa motoneurona, de la placa motoneurona como tal, y por lo tanto, dar la clínica de parálisis muscular. Entonces, ahí es importante conocer la fisiopatología para entender la clínica. Entonces, aquí les, les muestro una tablita, en donde les, identifica básicamente las tres clases de serpientes, las dos primeras llegan a ser las venenosas, las cascabeles, las crotalus, y las corales, que son las micrulus, versus a las de mamba negra, que son las no venenosas. Cada una con su característica, como ya les había mencionado, las unas tienen cabeza triangular, la otra se diferencian por sus bandas de colores, y la otra, básicamente su cabeza ovalada, y con solo una fosita, a diferencia de las otras que tienen dos. Ahora, ¿qué veneno inoculan cada una? Pues, las primeras son citoemoneurotóxicas, es decir, van a dar clínica, tanto hemostática y a nivel de la placa moto, de la motoneurona, básicamente. Las micruros, en cambio, va a ser una neurotoxina, y en cambio ellas están enfocadas a dar una clínica muscular, o de parálisis muscular, porque inhiben el receptor de la acetilcolina, es encargada de el neurotransmisor de la parte de contracción muscular. Y las no venenosas básicamente son dentro, dentro toxinas, o que bloquean a nivel del potasio, y que tienen relación a nivel de el sistema muscular. Ahora, dentro de las características clínicas, hay que reconocer que el envenenamiento por serpientes generan en primera instancia, dependiendo de la dosis de veneno que sinocule, del tamaño de la mordedura, van a generar inicialmente clínica local, para luego darse clínica sistémica. Entonces, inicialmente la clínica local va a ser de la cascabel, una mordedura muy dolorosa, hinchazón, equimosis, e incluso necrosis, posteriormente, a diferencia de las otras dos especies que no llegan a generar en su mayoría necrosis, sino más bien unas mordeduras indoloras, en el caso del micrurus, pero sí genera hinchazón y parestesia. Y en el caso de las no venenosas, son como que múltiples sitios de la mordedura y no es tan acentuado la parte clínica del dolor como tal. Y por último, la parte sistémica, si bien todos pueden llegar a presentar náceas y vómitos como clínica vegetativa, pues se debe recalcar que en el caso de la mordedura por crotalus, pues genera este estado de coagulopatía, que ya les había mencionado, inicialmente puede generar un estado de sangrado y posteriormente ya un estado de coagulación intravascular diseminada y con ello un estado de inestabilidad hemodinámica, shock, muerte final, pero también genera clínica de neurotoxicidad, parestesias, a nivel de cualquier miembro de los, cualquier grupo muscular de los miembros superiores o inferiores, donde fue la inoculación, convulsiones, ya en un caso de diseminación a nivel del sistema nervioso central, como tal. En cambio, la corallina microulos básicamente deja de lado la clínica de coagulopatía, sino más bien se enfoca a la clínica neurotóxica y autonómica, y básicamente se le suma la parálisis o depresión respiratoria al inhibir a nivel del diafragma, y puede generarse también clínica de, clínica autonómica, porque les había dicho que inhibe al receptor de la cetilcolina y por lo tanto puede inhibir a toda esta parte parasimpática, simpática, generando sea la rea, miosis o en sudoración. Y por último, el de la mamba negra, que son las especies no venenosas, pues realmente la clínica sistémica es inespecífica, pero más se enfoca al tema de la neurotoxicidad, algo similar a la de microulos como tal. Aquí hay un cuadro que en la mayor parte de la bibliografía se menciona, que dependiendo del grado, se genera la clínica como tal, en una mordedura de grado leve, solo se generaría la clínica local, es decir, el sitio de inoculación, el edema, el ardor, el eritema como tal. Ya en un grado moderado, aparte de los síntomas locales de la zona hacia donde se inoculó la picadura, pues ya puede existir clínicas sistémicas, náuseas, vómitos, taquicardia, empieza también a haber picos febriles y en ciertos casos puede generarse coagulopatía, pero bajo parámetros paraclínicos, no a manera clínica como tal. Y en un grado severo y en un grado mortal, pues se suma ya el estado grave, es decir, ya hay un estado de inestabilidad hemodinámica, hipotensión, taquicardia, también llegan a ser pacientes febriles, presentan parestesias, convulsiones y aparte de lo evidente, pues se refleja dentro de la paraclínica o de los exámenes complementarios. Y ya en un estado mortal, es decir, ya en un estado ya último, final, pues ya se evidencia todo el componente de inestabilidad hemodinámica, shock, incluso síndrome compartimental a nivel de los miembros inferiores, que es lo más frecuente, insuficiencia respiratoria, en el caso que se inhiba la parte muscular diafragmática y cuadros de coagulación intravascular diseminada o hemorragia grave. Ahora, ya identificando o ya sabiendo qué es lo que ocasiona el envenenamiento por mordedura de serpiente, hay que mencionar el manejo terapéutico. Bueno, inicialmente se mencionaba en la guía de práctica clínica del MSP, que lo primordial era evidenciar el cuadro al cual estamos nosotros teniendo en nuestro centro de salud. A partir de eso, realizar la referencia a un nivel de atención superior. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros, en el caso que sea una clínica local, lo podemos mantener, pero puede llegar a progresar, porque la única cura de este envenenamiento llega a ser el antídoto como tal. Nosotros dentro del centro de salud podríamos generar manejo ambulatorio analgésico, pero lo más importante llega a ser el tema del antídoto. Entonces, lo primordial era identificar ante qué clínica estamos y pues hacer la referencia inmediata hacia el centro de salud o hacia la casa de salud que tenga el antídoto, porque también eso es importante saber, que dependiendo del tipo de serpiente se genera el antídoto como tal. Después, el reporte al 9-1-1 y al CIBE Alert, que básicamente se encargaría de la parte ya estadística como tal. Y se menciona que en el caso de mordeduras de serpientes no se debe realizar torniquetes e inmovilizaciones, que la mayor parte de personas lo han visto en las películas o lo han evidenciado y que lo hacen, pero que realmente no tienen ningún nivel de eficacia. Entonces, no se debe realizar inmovilizaciones o torniquetes. Algo que se menciona después de la identificar la clínica de este paciente y saber que estuvo expuesta a una picadura, es que se debe realizar una prueba, la prueba del coágulo, que ya vamos a ver después en un algoritmo que se presenta dentro de la misma guía de práctica clínica del MSP. Con ello, pues, si es que estamos en condiciones, se puede también realizar los paraclínicos, es decir, estudio de biometría, bioquímica sanguínea y acceder a un acceso venoso para hacer hidratación e infusión del analgésico como tal. Se debe hacer un monitoreo continuo y en el caso de ya estar en un estado, en una casa de salud ya de mayor nivel, con el objetivo de ver los signos vitales y estar atentos a que no desencadene un estado de inestabilidad hemodinámica, futuro shock, futura muerte. Y por último, el tema de la, ah, dentro de la analgesia se mencionaba tanto el paracetamol como el tramadol, en dosis, bueno, el paracetamol de 500 miligramos a un gramo, vía oral cada seis horas, en el caso que sea síntomas locales y que estén inicialmente en esta categorización leve, pero ya de posterior a posteriori llega, debe ser intravenoso, por eso el acceso venoso, de 10 a 15 miligramos por kilogramo como tal. O el tramadol de 50 a 100 miligramos cada seis a ocho horas. Y por último, el antídoto como tal, que es básicamente el polivalente inmunofab, que básicamente retrasa la progresión dentro de las cuatro o seis horas, que es lo mencionaba la bibliografía, y que también hay que tener cuidado que en algunos, en un grupo pequeño de pacientes llega a tener como reacciones, reacción medicamentosa a un proceso de hipersensibilidad, a este suero antídoto, y también la enfermedad de suero. Aquí algo importante que les menciona es que dentro de, inicialmente se da una dosis de cuatro a seis viales, pero a posteriori les voy a mostrar otra imagen en la que menciona que si es de leve, se puede dar de cuatro a seis. Si es moderado, se da de seis a ocho, y si ya es severo, se da de ocho a diez viales. Entonces, lo que se menciona es que en estas dosis de este antídoto PAP, es de 10 ml, y que hay que mezclarlo con agua estéril, es decir, con solución salina, y diluirlo en 250 ml de suero, y con eso infundirlo al paciente en la primera hora. Posteriormente, pues se da ya una infusión lenta de 25 a 50 ml hora durante diez minutos, y toca esperar si es que reacciona o no, que es lo que les mencioné, que siempre en algunos casos genera hipersensibilidad o la enfermedad del suero, porque es un componente totalmente extraño hacia nosotros. Y después ya se hace la observación durante una hora con la monitorización de los signos vitales, y se ve si es factible repetir o no la dosis del del antídoto como tal. Después, se tiene que mantener una dosis alrededor de dos viales cada seis horas por tres dosis. Entonces, eso es posteriormente a la dosis inicial, que ya les voy a mostrar otra imagen posteriormente. También se menciona que, bueno, este cuadrito, el de las indicaciones para la administración a dosis adicionales, era del libro de Nelson, en donde básicamente mencionaba que si hay indicios de hemorragia clínicamente significativa, o hay un recuento bajo de plaquetas menor a 25 mil, o un NR mayor a tres, o cambios dentro de los tiempos de coagulación, o el fibrinógeno, es necesario una indicación de agregar una dosis del antídoto como tal. Y por último, aquí es lo que les muestra este algoritmo, en donde inicialmente se llama al 911, se debería hacer la referencia con el paciente ya sabiendo que tiene una mordedura de serpiente, realizar la prueba de coágulo, y a partir de eso ver si coagula o no. En el caso que no coagule, ver si hay clínica local o sistémica, y a partir de eso categorizar el tipo de mordedura a partir de la clínica, es moderado o severo, aquí les menciono, si es leve, se requieren cuatro viales, si son moderados, se requiere ocho viales en 200 miligramos a partir del veneno, y en el caso que sean graves, se requieren 12 viales o 12 frascos como tal. Y después, posteriormente, realizar nuevamente la prueba del coágulo, y ver si es que coagula o no. En el caso que coagule, se da la alta, o en el caso que no, pues se sigue con la monitorización, y se sigue con la dosis de mantenimiento del antídoto como tal. Y ya, eso es por parte de mordedura de serpiente. Gracias chicos, estuvo muy bien. Solo una pequeña contación en relación al tema, ¿no? Todo lo que son mordeduras, bueno, más aquí van a encontrar todo lo que son mordeduras de perro, de gato, y también las mordeduras de mociélago, que actualmente también se están viendo, entonces todas estas son de reporte inmediato, ¿no? Entonces cuando ustedes tengan un paciente que viene a su consulta por una mordedura, especialmente las que le digo, perro, gato, mociélago, son de reporte inmediato, ¿no? Obviamente en la costa también van a ser las mordeduras de serpiente, pero en ese momento ustedes tienen que hacer un reporte epidemiológico con el EPI individual a su epidemiólogo y al técnico de atención en primaria en salud. ¿Para qué? Porque hay que hacer un seguimiento, ¿no? En el caso de las mordeduras de perro, hay que hacer el seguimiento del animal. Si por ejemplo, un animal domiciliario o intradomiciliario, se hace un seguimiento del animal hasta que, para ver si es que llega a desarrollar la enfermedad o si presenta algún cambio, obviamente también para ver si tiene esquema de vacunación completo y todo lo demás. Si es que en este caso, si es que por lo general y lo que es más común sucede que el paciente fue mordido en la calle por un perro que fue desconocido y obviamente no le vamos a encontrar en el momento de que hagamos su seguimiento. Entonces, en esos casos hay que valorar primero todas las lesiones y son lesiones extensas, si se produce más arriba de la cintura y si son, por ejemplo, en regiones como cuello, axila, cara y son lesiones grandes, esas lesiones y si son por un perro que no sabemos dónde está o es un perro desconocido, necesitan recibir vacuna para la rabia, ¿sí? Entonces, ustedes son los que valoran, ustedes hacen la hojita del EPI, con esa hojita del EPI tienen que mandar al paciente a que recibe la vacuna del tétanos y también la vacuna de la rabia si ustedes consideran que lo amerita. Y si no, mandan igual, reportan para que hagan el seguimiento, en este caso, al médico epidemiólogo y al técnico de atención primaria del animalito. Ahora, en relación a la vacuna de la rabia, hay hay dos tipos, ¿no? La que se hace pre-exposición y post-exposición. La pre-exposición es la que se da a los pacientes que tienen alto riesgo de contagiarse de rabia. Por ejemplo, los veterinarios, los que trabajan en zonas como la Amazonía o zonas endémicas altas de rabia, por ejemplo, donde pueden estar en contacto con algún tipo de animal que les pueda contagiar, ¿sí? Entonces, todas esas personas pueden recibir manejo pre-exposición que se hace en dos dosis, en el día cero y en el día siete, y se coloca dos dosis, lo que le va a proteger al, en este caso, a su paciente de que si llega a tener alguna mordedura, luego, después de eso esté mejor protegido o más protegido, ¿ya? Y en el caso de la post-exposición, cuando ustedes tienen ya los pacientes que sufrieron la mordedura y ustedes le van a dar ya en ese momento, eso sería post-exposición. Allí tienen que averiguar qué tipo de vacuna es la que llega. Entonces, hay dos sistemas de vacunación, el que se hace con cuatro dosis y el que se hace con siete dosis, ¿sí? Entonces, depende cuál es la que esté en ese momento. Actualmente tenemos la que es de cuatro dosis, ¿sí? Entonces, tienen que averiguar cuántas dosis son, pero bueno, ustedes autorizan y de ahí ya la licenciada es la que se carga de ponerle al paciente las cuatro o las siete dosis, dependiendo de la vacuna que esté, son 0.5 ml y se coloca en el hombro, ¿no? En el deutones, ¿sí? Eso nomás en relación a mordeduras, que es lo, lo, como lo relevante, ¿ya? Y el resto estuvo muy bien. Por favor, el siguiente tema. Ya le compartimos, Doc. Ya, por mí. Aplausos. 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 A ver, hasta que sus amigas Compactan la ¿Me escucha? Sí, justo le iba a decir Tenemos cinco minutos de reunión Yo tengo que exponer uretritis ¿Le parece que se cree otra reunión y ya le envió? Bueno, sí, también Hasta que se termine, solo para que se termine Chicos, la nota Me dijo que hasta Mañana hay como pasar la nota ¿Cómo es? Esa nota es sobre De los dos puntos, ¿no? Entonces, esa nota van todos con los puntos Es por las rotaciones que hicieron Y todo lo demás, entonces ya no van a rotar Solamente les voy a pedir Un pequeño favor, esta última Semana hay una micro concentración De vacunación, que es este día Sábado, ¿sí? Necesito que por favor Los que puedan colaborar ese día O todos, si es que pueden venir Los que faltan de rotar Para firmarles la hoja ese día Y ponerles ya la nota Si por favor pueden venir ese día Va a haber No, no es ninguna actividad No van a salir abarridos Lo único que hay es Es como una especie de fiesta Se hace vacunación Es para que la gente se acerque Y se vacune ¿Ya? Entonces, si es que ustedes pueden venir Y las personas que les falta Les toca venir para que les firmen la hoja Necesito personas que hagan Garitas pintadas Otros que se disfracen Y también necesito que nos regalen Dulces para ese día Para poder regalar a los niños Que vienen a vacunarse ¿Sí? Entonces, van a hacer los dos cursos Y ese día Solamente es de ocho O sea, de ocho a doce Nada más ¿Sí? Es de ocho a mediodía Y les firmaría la hoja Y con eso terminaría ¿Ya? Entonces, solamente eso Para que las personas que faltan Vengan ese día Y con eso ya terminarían Ya no harían más rotaciones ¿Ya? Entonces Una preguntita ¿Dónde es? Es en el parque de Zabala Parque de Zabala Ya doy Entonces Si pueden venir disfrazados Traer dulces Hacer a O si saben hacer alguna gracia No sé Es que no sé Sancos Algo Yo no sé Para que ese día Nos colaboren con eso Ya Ese día yo no voy a estar Tampoco Porque yo tengo la reunión Con adolescentes Le había comentado A una de sus compañeras Si es que alguien Quería acompañarnos A esa reunión Pero creo que más fácil Le salir a esta Porque yo me voy a esa Y me demoro hasta tarde Entonces Si quieren venir a esta Son de ocho a doce Nada más Lo único que necesito Es que estén allí Que les colaboren A las licenciadas Entregando Los dulces Haciendo gente Para que se vea Bastante gente Que esté ese día Entonces el otro curso También va a venir Y con eso Ya terminarían ustedes Su rotación Y a las doce Le hacen firmar A la lisa Su hojita Y nada más Sí Listo Eso es más chicos Y entonces Cerremos la reunión Y nos volvemos a conectar ¿Ya? Listo Ya le envío Bueno Entonces Uy Ya Ya Entonces para continuar Vamos a hablar sobre Sobre la uretritis Bueno La uretritis Permítame un segundo Ya Ya Entonces La uretritis La anterior Ya La uretritis Es el primer tema Que nosotros tenemos Dentro de todas las infecciones De transmisión sexual Sin embargo La uretritis No se conoce Como una infección De transmisión sexual En específico Más bien Se le reconoce Como una inflamación En la uretra Específicamente O también Como una manifestación Común De varios tipos De infecciones De transmisión sexual Específicamente De los hombres Si bien Estas no son Únicas de los hombres Si van a estar Presentes Con muchísima más Frecuencia en los hombres Realmente La prevalencia Y la incidencia Que nosotros podemos Encontrar de las tasas De uretritis En mujeres Es muy 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 baja La siguiente Ya Entonces Ahora sí Para comenzar Como les mencioné Esta únicamente Es una manifestación Bastante común De Este Ya De las infecciones De transmisión sexual Generalmente Se va a presentar En varones Que evidentemente Son sexualmente activos Y las dos Los dos agentes Que nosotros Vamos a poder encontrar Son La neisseria Y también la clamidia Y debido a esto Nosotros vamos a poder Dividir a la uretritis Como uretritis Gonopósica Y también uretritis No gonopósica La siguiente Ya Para continuar Este Como les mencioné Es una inflamación Usualmente Únicamente Se le Se le Se le identifica En la porción Baja de la uretra Pero en algunos casos Que son un poco más graves Se encuentra Toda la uretra Inflamada Y en ciertos casos Dependiendo Del desarrollo De la infección De transmisión sexual También dependiendo De la gente Causal De esta infección De transmisión sexual Vamos a poder Encontrar Una infección O inflamación Que incluso Puede escalar Hasta los riñones La siguiente Ya Perdón Este En cuanto a las manifestaciones Clínicas específicas De la uretritis Y bien Como les mencioné Esta es una manifestación Clínica como tal La más importante Que vamos a encontrar Es disuria En los pacientes Esto quiere decir Que los pacientes Van a mencionar Que tienen Mucho dolor Al momento De ir al baño También Se puede encontrar En algunos pacientes Prurito Ardor También Cierto tipo De secreción Ya vamos a ver Un poquito más adelante Las características De la secreción Perdón Dependiendo De De la De la bacteria Que Que esté afectando Al paciente En algunos casos Se va a dar También fiebre Y En aquellos pacientes Que como les mencioné Son sexualmente activos Evidentemente Vamos a encontrar Dispareunia También es bastante importante Saber que En cuanto a las dos Clasificaciones Que yo les mencioné Tanto la gonococica Como la no gonococica Una de las Características Que nos va a ayudar Bastante En el momento De poder diferenciarlas Es que La incubación De De los agentes Gonocococicos Va a tener Un periodo De cuatro A siete días Mientras que La incubación De los agentes Que son no gonococicos Van a tener Un periodo De incubación De cinco A ocho días Realmente Se Bueno En la bibliografía Que pude revisar Únicamente Se decía Que vamos a tomar En cuenta Cuatro días En las gonococicas Y siete días En las no gonococicas Para que de esa forma Sea un poquito Más fácil Poder identificar A la uretritis De forma clínica Bueno Como les mencioné Tanto Tanto La disuria Como La presencia De secreción Iban a ser De los signos Más importantes Que nosotros Podíamos encontrar En este En este cuadro clínico Con los pacientes La diferencia Entre la Entre la uretritis Gonocococica Y la no gonococica Que nosotros Vamos a poder Bueno Que nos va a poder Orientar Para que también Las podamos Este Las podamos Diferenciar Es que La uretritis Gonococica Iba a tener Una secreción Purulenta Iba a tener Un olor Característico Y como pueden ver Al lado Derecho Iba a tener Este color Como amarillento Que muchas veces Es sugestivo De infección Mientras que En la no gonococica Si bien también Vamos a tener Secreción uretral Este iba a ser Mucopurulenta Y el color Iba a ser Un poco Más blanquecino No tan amarillento Y no iba a presentar Este color Este Perdón Este Este olor Característico De la gonococica La siguiente Ya Este En cuanto A los patrones De presentación Nosotros vamos A encontrar Dos principales Que son El de la gonorrea Y el de la clamidia Pero También podía estar presente En otro tipo De infecciones De transmisión sexual En este caso Se destacaba Al herpes Especialmente Entonces Perdón En la gonorrea Lo que nosotros Íbamos a poder encontrar Era una presentación Aguda De la secreción uretral Y que iba a ser Francamente Purulenta Esto quiere decir Que íbamos a encontrar Una Como ya les indiqué En la imagen anterior Es una secreción Bastante amarillenta Que tiene un olor Característico Y que Este Muchas veces Se acompaña Con Con disuría En el paciente Pero en la clamidia Si bien la clamidia Muchas veces En los hombres Iba a ser Una 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 infección De transmisión sexual Asintomática En En este caso Como les mencioné Muchas veces Únicamente Se iba a presentar Con disuría Esto quiere decir Que no vamos a tener Ni siquiera La presencia De la secreción Mucopurulenta Esta secreción Blanquecina Que no tiene olor Que realmente No le genera Mayor problema Al paciente En cuanto al herpes Esto Además de que Muchas veces Podía estar Acompañada De disuria O En algunos casos También fiebre Algo muy característico De esta ITS Y algo que nos iba a ayudar A poder diferenciarla De las demás Era la presencia De úlceras genitales Dolorosas Inicialmente Se decía Que Dolorosas Y posteriormente No dolorosas Y que Esto iba a ser Un indicador Bastante importante De que el paciente Estaba Pues Infectado Con Con Este virus Y También En ciertos Estadíos Un poco más Avanzados De De la enfermedad El paciente Podría presentar Cefalea Y dependiendo También de la carga Que tenga el paciente Podríamos encontrar La presencia De linfadenopatías Y también Este Las linfadenopatías Iban a tener Tamaños variables La siguiente Ya En cuanto A Estas son Imágenes Un poquito Explicativas De lo que les mencioné La gonorrea Se iba a ver De esta forma Además de la Presentación Característica Que tiene la gonorrea Nosotros Podríamos ver Esta inflamación En En los genitales De Del hombre Y esta Esta Secreción Mucopurulenta Que es la parte Más característica De este Cuatro Ya Aquí podemos ver Un poquito más En cuanto a las Este A las lesiones Que les mencioné En otro tipo De De infecciones Y Nosotros Podríamos encontrar También Una Triada Característica Esta triada Nosotros Le íbamos A A Le íbamos A llamar La La triada La triada Reactiva Entonces Este se iba A Esta triada Se iba A relacionar Con un síndrome Que es el síndrome De Reiter Y este Bueno Esto Se decía Que si bien No es muy Característico Podía estar presente En algunos pacientes Y lo podíamos Reconocer Inicialmente Por ciertos signos Característicos Y aquí se mencionaba También la presencia De la secreción Relacionada Con la uretritis Ya En cuanto a los Pitches Nosotros Íbamos a tener Como les dije Al inicio En cuanto a la clínica La parte Más característica Es el tema De la disuría En los pacientes Y también La presencia De la secreción Mutoide Muto purulenta O única Muto purulenta Además Íbamos a encontrar Esterasa Leucocitaria positiva Y la presencia Mayor A 10 glóbulos Blancos Por campo Luego Nosotros Teníamos En la parte Derecha Dependiendo Del grado O de los criterios Diagnósticos Para poder Clasificar La gravedad De la enfermedad Íbamos a tener Mayor a 2 Mayor a 5 O cuando nosotros Ya teníamos Presencia Diplococos Gram negativos En cuanto A la parte De cómo Nosotros Podíamos Diagnosticar Una uretritis Si bien No es Netamente Clínica Ya Por medio De 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 varios Estudios Uno de los Principales Era la Tensión Gram Pero En cuanto A la uretritis Lo que más Se destacaba Era la forma En la que Nosotros Íbamos a pedirle Al paciente Que se tome Una muestra Se le pedía Que se lo haga De forma Bueno Que el paciente Lo haga Se lo haga A sí mismo Evidentemente Explicándole Los pasos Correctos A seguir Para tomarse Un hisopado Adecuado Del área genital Pero en algunos Casos En los que El dolor Era muy intenso La inflamación Estaba muy marcada O el paciente Tenía otros signos Que le impedían Tomarse a sí mismo La La muestra O el hisopado De secreción Lo que nosotros Íbamos a hacer Era una maniobra Que se llamaba El ordeño Del pene Para de esta forma Nosotros poder Extraer La secreción Y el exudado Del pene Desde la parte Posterior Hacia la parte De adelante Eso era únicamente En los casos Que ya estaban Bastante marcados Bastante avanzados Y luego de esto Mediante De todas estas muestras Nosotros podíamos Ver la presencia De glóbulos blancos Y también poder Ver la presencia De cualquier otro tipo De microorganismos Y ya para finalizar El diagnóstico diferencial Principal que nosotros Podíamos aplicar En el tema De la uretritis Si bien Muchas veces En las infecciones De transmisión sexual Y especialmente En aquellas Que estaban Bastante avanzadas Estos signos O este otro tipo De manifestaciones O patologías Podían venir juntas El diagnóstico diferencial Que se decía Era el tema De la cistitis Aquellos pacientes Que presentaban Epidimitis Y los pacientes Con próstata En cuanto al tratamiento Ya para finalizar El tratamiento Evidentemente Dependía Si nosotros Pudimos identificar Un agente Gonocosico O la uretritis Era No gonocosica Entonces Como pueden leer El régimen Depende bastante De la evidencia Clínica Y también De la evidencia De laboratorio Que nosotros Podamos tener En la gonocosica Íbamos a aplicar Cefalosporinas Orales Perdón Las cefalosporinas Orales No iban a ser Un régimen Recomendado Lo que La bibliografía Nos decía Es que íbamos a aplicar Una dosis intramuscular Única De septriaxona Y en caso De que no se pueda Se recomendaba La doxiciclina Y en aquellos Pacientes Con no gonocosica Lo que se trataba De hacer Es aplicar Una terapia Empírica Y dirigida En cuanto a la empírica Íbamos a aplicar Doxiciclina Y también En aquellos pacientes Que no tenga respuesta O que tengan Algún tipo de Contraindicación Íbamos a aplicar Acitramicina Y en la dirigida Evidentemente Era dirigida Al patógeno Estélico Que nosotros Habíamos podido Identificar Por medio De las herramientas De laboratorio Y bueno Eso es todo Ya Buenas tardes Dove Buenas tardes Compañeros Si se puede ver Mi pantalla Sí Aló Aquí Sí Junito Sí se ve Ay Qué susto Ahora yo les voy a hablar Acerca de la enfermedad Pélvica Inflamatoria Y hay que tener en cuenta Cuál es su concepto Y esta es una Es una infección A la vez que es una Inflamación Del tracto reproductivo Superior Femenino Es decir Que va a afectar Tanto al útero Las trompas de falopio Como el ovario Y en casos severos También incluye El peritoneo pélvico Es decir Que la enfermedad Puede seguir progresando Que puede incluir Ya lo que es el peritoneo Además puede provocar Infertilidad Que es una de las Es una de las Signos Síntomas Que más va a afectar A las mujeres En edad fértil Y que más inconvenientes Les causa El embarazo ectópico Y el dolor pélvico Crónico Que en mujeres Que ya superan Los 30 o 40 años Va a ser una de las Principales Causas de atención En medicina Dentro de la Etiopatogenia Vamos a ver Que esta va a ser Como lo dije anteriormente Va a ser progresiva Entonces primero Tenemos que va A ocasionarse Va a darse Por una vaginitis Una cervicitis Esta vaginitis Asciende Y va a producir Una cervicitis Una infección Del endocervix Asciende Por el canal vaginal Hasta los órganos Hasta los órganos Genitales superiores Este va a causar Esta infección Va a causar Una endometritis Inclusive Puede progresar Y puede provocar Una salpingitis Que es la infección De trompas De las trompas De falopio O una ojoritis Que ya sería Cuando afecta Los ovarios Y si va más allá Puede ocasionar Una peritonitis O un absceso Tubovárico O pélvico Que es una de las Complicaciones Que pone en riesgo La vida de la paciente Y que se deben Diagnosticar a tiempo Dentro de las causas Más comunes Vamos a ver Que está asociada A transmisiones Sexuales En un 85% Y dentro de las Más representativas Tenemos la inceregonorrea Y la clamilla Tricomatis Y en un 15% Está no asociada A la transmisión Sexual Con bacterias Entéricas Como el E. coli La El Campylobacter O también Respiratorias Como la Homophilus Influenzae El Neumococo Entre otros Pero de las dos Más importantes La miseria Y la Miseria gonorrhea Y la Clamilla Tricomatis Dentro de los factores De riesgo Tenemos que va a ser Más frecuente En mujeres En edad fértil Generalmente Menos de los 25 años Mujeres que tienen Relaciones sexuales Con diferentes Parejas Al igual que Vamos a tener Enfermedades De transmisión sexual Que les comentaba Anteriormente No usar Métodos de Barrera Ya que Se no contiene El paso De las De las Bacterias Por lo tanto En infección También Tenemos historias O antecedentes Fremios De enfermedad Pélvica Inflamatoria Que existe Una parte De la enfermedad Donde puede ser Residivante También La colocación De dispositivos Introterinos Pero esto es Infrecuente A menos que no se Realice En las condiciones Adecuadas O con la técnica Correcta Y también Tenemos Una biopsia Endometrial Que es uno De los Riesgos Producido Una enfermedad Pélvica Inflamatoria O una infección Cuando se realiza Esta toma De muestras Tenemos la clasificación Va a haber dos Tipos de clasificaciones Tenemos una clasificación Dependiendo del tiempo Y otra Dependiendo De lo que sería La sintomatología Dependiendo del tiempo Vamos a tener agudo Cuando la duración Es Menos de 30 días Es decir El paciente Va a presentar La sintomatología Antes del mes Y crónico Cuando pasa El mes En cambio Dependiendo De la sintomatología Este va a ser agudo Cuando el inicio Es abrupto Y es una característica De la Miseria gonorrea Y Va a ser Subagudo Una de las características Es que va a ser De inicio lento Va a ser progresivo Y es característico De la clamida Tricomatis En cambio Subclínico Es cuando La paciente Está totalmente Asintomático Sin embargo Por lo cual Acude al doctor Por lo cual Acude a un especialista Va a ser Por el caso De la infertilidad Para dentro De las manifestaciones Clínicas Junto al diagnóstico Vamos a tener Ciertos criterios Que debemos tener En cuenta Al momento De hacer el diagnóstico Primero Tenemos los criterios De Hagen Dentro de ellos Tenemos criterios Mayores Y criterios Menores Los criterios Mayores Va a ser un dolor A la palpación De fondo Nútrin Nosotros Hacemos Exploración física El examen físico Y notamos O la paciente Nos dice Que hay dolor En la zona De la pélvica Entonces nosotros Hacemos esta palpación De fondo uterino Y vemos que El dolor Va a ser Constante También tenemos Dolor A la movilización Cervical Y dolor A la palpación Anexial Este obviamente Va a ser Una palpación Bimanual Que se le hace Esta técnica Para evidenciar El dolor Con esto Tendríamos Una sensibilidad O nos podría Ir guiando Junto Con todos Los factores De riesgo Que les comentaba Anteriormente A que se puede Tratar De una enfermedad Pélvica Inflamatoria Y tenemos Otros criterios Menores Que nos puede Servir Para mejorar La sensibilidad Como por ejemplo Un flujo Cervical Anormal O una Descarga Vaginal La paciente Nos dice Que el fluido Vaginal Tiene Olor Fétido Tal vez Las descargas Son frecuentes También tenemos Que si la paciente Presenta Fiebre Una elevación De la temperatura Mayor a 38.3 Grados Centígrados Nosotros Hacemos exámenes De laboratorio Y vemos Que existe Un aumento De los leucocitos Mayores a 10.000 Y también Nosotros Podemos tomar Hisopados O tomar muestras Del flujo vaginal Y vemos Que el test Nos sirve Para comprobar Que existe Ahí el agente Patógeno Como es La inserea Bonorrea O la Clamilia Tricomatis Para el Diagnóstico Diferencial Este también Debemos tener Muy cuenta De que Es una Enfermedad Que se puede Confundir Con muchas Otras Dentro De las Principales Y las Que debemos Tener Presente Es el Embarazo Ectópico A pesar De que Este puede Ser Un diagnóstico Diferencial Este también Puede ser Una Complicación La enfermedad Pélica Inflamatoria Puede ocasionar Embarazo Ectópico Es decir Que pueden Convivir Las dos Entidades Entonces El embarazo Ectópico Como nos Guiamos Con Existen Antecedentes De Menstruación De Menstruaciones De pérdidas De la Menstruación Y la Prueba De embarazo Que nosotros Hacemos Es positiva Y Dentro De las Otras También Tenemos Una Rotura Torsión De Quiste De ovario Endometriosis Cistitis Apendicitis Diverticulitis Que Existen Características Y técnicas Que pueden Hacer la Diferencia Pero como les decía El embarazo Ectópico Es la Principal Para la Clasificación Y el Tratamiento Vamos a Ver Que La Clasificación Se puede Dar Según Los estadios De Monit Entonces Tenemos Estadio Uno Hasta El estadio Cuatro El estadio Uno Es leve Luego El dos Moderado El tres Severo El cuatro Es muy Severo Y aquí Nos da Las pautas Necesarias Y nos va a servir A nosotros Para hacer El tratamiento Entonces Tenemos Que En leve Va a haber Una simple Sanpingitis Sin signos De peritonitis Y el manejo Va a ser Ambulatorio Tenemos dos Opciones Primero Va a ser Una Septuación De 200 Miligramos Intramuscular Este va a ser En dosis Única Le juntamos Con Doxiciclina 100 miligramos Cada 12 horas Y el tratamiento Va a ser Por 14 días O tenemos La opción B La cual Va a ser El afluaxacino 400 miligramos Vía oral Por 14 días Y clindamicina 400 miligramos Cada 6 horas O metronidazol Que puede ser Una alternativa Ahí pueden ver La dosis Por 14 días En cambio Ya si existe Salpingitis Con signos De peritonitis El manejo Va a ser Netamente Hospitalar Y por ejemplo Para También Para diferenciar Si existe Una progresión De la enfermedad Es que si Pasado Las 72 horas No responde Al tratamiento Ambulatorio Se debe Especializar Y iniciar El antibiótico Intravenoso Para eso Vamos a tener Igualmente Dos opciones Que va a ser La secotaxima 2 miligramos Cada 6 horas Y la doxiciclina 100 miligramos Cada 12 horas O clindamicina Cada 8 horas O gentamicina Cada 24 horas En cambio Cuando ya presenta Una salpingitis Más Un absceso Tubobárico El manejo Va a ser Netamente Quirúrgico Y si este absceso Ya se ha roto Existe Shox Séptico Y el manejo Va a ser Quirúrgico Inclusive Puede Llevarle A la paciente A terapia Intensiva Cuidados Más especializados Entre las secuelas Como les decía Era la infertilidad Por el factor Tubárico Si existe una salpingitis Va a estar Más estrecho El canal tubárico Se da la fertilización Pero no se da La correcta implantación Entonces va Existe Mayor riesgo De que se presente Un embarazo Ectópico También tenemos El dolor Pélvico Crónico Que va a ser Una de las Principales Atenciones En las pacientes Femeninas Pasados Los 40 50 años Si no se ha hecho Un correcto Tratamiento Un correcto Seguimiento Durante La Durante Al momento Que se la Diagnosticó O no se la Diagnosticado Adecuadamente Entonces Para concluir Estos son Los puntos Que ustedes Quieren Que tengan En cuenta Primero Es que va A ser Prevalente En las Poblaciones Que tengan Alto índice Alta prevalencia De enfermedades De transmisión Sexual Como Niseria Gonorrhea O Clamidia También Puede que exista Las pacientes Sean asintomáticas Y Únicamente Presente Infertilidad El diagnóstico Debe ser Oportuno Para que no se ve Esta enfermedad Pélvica Crónica Que va a afectar En gran manera La calidad de vida De la paciente El tratamiento Como vieron Realmente Es encasillado Es fácil Y oportuno Y nosotros Debemos saberlo dar Y además Que afecta Más a la mujer Pero no solo Se debe dar El tratamiento A la mujer Sino que también Se le debe dar A la pareja O a las parejas Sexuales Que esta Ahí ha tenido Y gracias Gracias Continúen Por favor Listo Me confirma Si se ve Por favor Sí Sifilis Primaria La sífilis Secundaria La sífilis Latente Temprana Y en cuanto A la sífilis Tardía Tenemos a la sífilis Latente Tardía Y a la sífilis Terciaria Pero esta sífilis Terciaria Realmente Desde que inició La era de los Antibióticos Suele ser un poco Rara Ahora en cuanto A la sífilis Congénita Tenemos que Esta de aquí Se va a dividir Igual en Dos fases Una fase Temprana Que hace referencia A los primeros Dos años de vida Y una fase Tardía Y en sí Esta sífilis Congénita Va a ser Resultado De una Diseminación Hematógena Transplacentaria De la sífilis Desde la madre Hacia el feto Entonces Hablando ya De la presentación Clínica Tenemos primero La sífilis Primaria Que esta de aquí Se va a presentar Como una Ulcerindolora En el sitio De inoculación Que se conoce Como lo que es El chancro Pero el chancro Duro Porque recordemos Que no debemos De confundir Con el chancro Chancro Hablando Que es uno De los diagnósticos Diferenciales Que se está causado Por el hemofilus Ducre Bueno Entonces Esta úlcera Va a estar Más comúnmente En la región Anogenital Y se va a presentar En aproximadamente 21 días Después de la exposición A esta Espiroqueta Y va a persistir De entre una A tres semanas Además de esto Se pueden Informar Además de estas regiones En el área Anogenital También pueden haber Lesiones únicas O múltiples A nivel de la boca A nivel de las manos Y esta lesión Va a estar indurada Y va a ser Primero una pápula Una pápula Que está indurada Y luego se va a ulcerar Y va a encontrarse Con bordes firmes Y va a estar limpia A menos de que Se infecte secundariamente Principalmente ¿Dónde va a estar ubicada? En el peritoneo En el cuello terino En el área Anogenital Como les menciono En los labios Mayores o menores Y también En la bronfaringia Y las manos Sin embargo Si se encuentra En la vagina Esta de aquí Puede pasar De estar percibida Y en cuanto A la adenopatía Esta de aquí Puede ser Bueno Esta adenopatía regional Puede estar presente Pero así como No puede estar presente Y además de esto Si es que está presente Inolora Ahora Hablando de la cifilis secundaria El paciente puede O no recordar Que tuvo esta lesión Primaria de chancro Hace unas semanas O meses anteriores O sea Es decir Él puede referir Que si le ocurrió esto O puede decir Que no lo recuerda Además de esto El paciente El paciente En una cifilis secundaria Puede estar también Totalmente asintomático Pero una de las principales Manifestaciones En esta etapa Va a ser una erupción Cutánea generalizada Tanto del tronco Como en las extremidades Ya vamos a ir viendo Unas imágenes Más adelante Que incluye Principalmente Las zonas de las palmas En las manos Y la planta de los pies Además de esto En la piel Puede haber otro tipo De lesiones Como pueden ser Múltiples erupciones Que van a ocurrir En diferentes áreas Del cuerpo De manera simultánea Además de esto También pueden haber Síntomas sistémicos En esta parte Como puede ser La fiebre Fatiga Malestar general Anorexia También pérdida de peso Incluso puede haber Náuseas Vómitos Y dolor abdominal E incluso Se ha llegado a informar En ciertos pacientes Mi alza y altrágen En cuanto a la tercera fase O la cifilis latente Esta de aquí El paciente va a estar asintomático Y en el caso De una cifilis terciaria Cuando ya está bastante avanzada Tenemos estos grupos Principales de complicaciones Que son la neurocifilis La cifilis cardiovascular Y la cifilis gomosa También vamos a hablar Un poco sobre La cifilis ocular Pero en cuanto a Manera bastante resumida La neurocifilis En sí El paciente se va a presentar Con un estado mental alterado También puede haber Meningismo Incluso el paciente Puede estar afásico Y puede igual Presentar neuropatía periférica Es decir Que pierde la sensación Tanto para Para el dolor Para la temperatura Y principalmente También una de las Alteraciones neurológicas En esta parte Es la alteración De la propriocepción Y también lo que es El tabes dorsalis Que va a ser una marcha táxica Que tiene como característica Tener una base De sustentación Bastante ancha En cuanto a la cifilis Cardiovascular Aquí lo que caracteriza Es por un soplo diastólico Por insuficiencia aórtica También puede haber Un ápex cardíaco desplazado Debido a cardiomegalia Y en el caso De que hay insuficiencia Cardíaca congestiva Puede haber estertores También debido A demapulmonar En cuanto a la parte De la enfermedad gomosa Aquí va a haber Cicatrización atrófica De la piel Como patrón arciforme También puede haber En el paciente Un tabique nasal Aplanado o perforado Y también puede haber Perforación del paladar Y algo importante también Es que la cifilis terciaria También se puede presentar Como cifilis ocular Con signos de Idoxiclistis Y también lo que Como que también Algo importante En la cifilis terciaria Que es la pupila De Argil Robertson Que son pupilas Que se contraen En la acomodación Pero no se contraen En respuesta Al símbolo de luz También puede haber Incluso espiscleritis Vitreitis E incluso retinitis Con desprendimiento De la retina Entonces de lo que Les estuve hablando Aquí podemos ver Las imágenes Principalmente El chancro cifilítico De la cifilis primaria En cuanto al exantema De la cifilis secundaria Y también recordemos Que este exantema No solo en el tronco Sino también en palmas De las manos Y plantas de los pies Ahora en cuanto A la cifilis congénita Esta de aquí Va a estar presente En el periodo neonatal Y puede ser asintomático O presentarse Como solo una reinitis Pero en cuanto A si ya presenta Asintomatología Podemos tener en cuenta Que el bebé Nace como pequeño Para su edad gestacional O incluso puede ocurrir Igual muerte fetal Y en el periodo neonatal Como les menciono Puede haber Principalmente Una erupción Máculo-papular Y una secreción O congestión nasal Estargnitis Que les mencionaba Pero luego Van a haber cambios A nivel de hueso esquelético Y cartílago También debido a que Se produce Pericondritis Osteoiditis Y periosteitis Entonces van a haber Como que estas características Bastante patognomónicas En la sífilis congélita Que van a ser Una nariz en silla de montar También una prominencia O una protuberancia frontal Bastante marcada Una tibia en sable Que es debido A una osteoperiostitis De la tibia Y también Algo que se conoce bastante Que son los dientes De Hutchinson Que son los incensivos centrales Que van a tomar Una forma de clavija Entonces Hablando en sí De los factores de riesgo Para sífilis Tenemos primero Los datos demográficos Que vamos a tener Que en cuanto a la edad Principalmente va a ocurrir En grupos de edad Sexualmente activos O también de forma congénita En bebés y niños En cuanto al sexo Lo que se menciona Es que los hombres Se van a infectar Con mayor frecuencia Que las mujeres Y van a presentar Van a hacer O sea como que representan La mayor parte De los casos de sífilis Primaria y secundaria Otros factores de riesgo Que también se asocian Con la infección de sífilis Es que por ejemplo Hay una incidencia más alta En hombres que tienen Sexo con hombres También en personas Que tienen relaciones sexuales Sin protección O con antecedentes De enfermedades De otro tipo de enfermedades De transmisión sexual También personas Que tengan Múltiples parejas sexuales Actuales O que consuman Metanfetaminas Drogas inyectables También heroína O que tengan Mantenga relaciones sexuales Con una persona Que se inyecta drogas También Cabe mencionar Que por ejemplo Pacientes que Utilizan una profilaxis Para la O sea como que Profilaxis previa A la exposición Para el VIH Para compensar Estos comportamientos De riesgos sexuales Que tienen También entran Como grupos de riesgo Debido a que Que si bien están Utilizando esta profilaxis Para el VIH No están realmente Utilizando una protección Que también protege Contra enfermedades Bacteriales De transmisión sexual Como es el Tractilacifilis Entonces por eso También podría haber Una propagación De este tipo De infección Por estas prácticas Inseguras Bueno En cuanto al diagnóstico En sí La sífilis primaria Secundaria Se va a sospechar Sobre Hay riesgos de historia Clínica y examen físico También hay riesgos Característicos en la piel Y las membranas mucosas Pero todo esto va a depender De en qué fase Se encuentra el paciente Y en sí Existe un Algoritmo tradicional Este enfoque Que ya utiliza pruebas Y en sí Es que el diagnóstico Inicia con qué Con un ensayo serológico Que va a medir anticuerpos Con antígenos No treponémicos Y aquí es la prueba BDRL Esta es la prueba inicial Entonces en caso De que esta prueba Sea positiva Lo que se debe hacer Luego es confirmarla Pero ya con una prueba De antígenos treponémicos Que esta es la FTA Entonces este es como que El algoritmo Que se debe de seguir Primero una BDRL Que se sabe positiva Esta es no treponémica Se debe confirmar Con una treponémica Que es la prueba de FTA Cabe mencionar Que el treponema pallidum No se puede cultivar En medios artificiales Como otras bacterias Y también es demasiado Delgado para que se pueda Observar en microscopía Óptica Y bueno En todos estos pacientes Que se sospecha Se confirme la sífilis También va a ser importante Realizar pruebas Para otras enfermedades De transmisión sexual Entonces Ya en cuanto a nuestro tratamiento Vamos a tener que plantearnos Objetivos Y cuáles van a ser Los objetivos Que nos vamos a plantear Primero Erradicar la infección Además de esto Prevenir la propagación De la infección A las parejas sexuales También prevenir la progresión Y las complicaciones En pacientes Que tengan una sífilis latente También prevenir Una infección congénita Esto como Identificando y tratando Esta infección En pacientes embarazados Y además de esto Una vez que se confirma El diagnóstico Dar el tratamiento Y confirmar El éxito de este tratamiento Y dar seguimiento Clínico y serológico Al paciente En cuanto al tratamiento En sí El tratamiento de elección Para todos los estadios De la sífilis Es el uso de la penicilina G Y tanto el tratamiento O sea El tratamiento de elección Tanto para la sífilis Primaria Secundaria Y también para la sífilis En etapa latente temprana Va a ser la penicilina G Vensatínica Intramuscular A dosis única Y en cuanto al tratamiento De elección Para la sífilis Latente tardía Y la sífilis Latente De la cual No tengamos Un conocimiento Exacto de la duración Es decir Una duración desconocida Y además Eso para la sífilis Terciaria Para estas tres Aquí que les menciono Va a ser igual Penicilina G Vensatínica Pero está aquí Intramuscular Una vez por semana Pero durante tres semanas Bueno Entonces en sí Como vemos En la diapositiva El tratamiento Va a ser para infección Primaria Secundaria Latente temprana Para niños La dosis va a ser De 50.000 unidades Kilodosis Como máximo 2.4 millones Unidades por dosis Intramuscular Dosis única En adultos 2.4 millones Unidades Intramuscular Dosis única Y en embarazadas Igual 2.4 millones Unidades Como dosis única Acabe mencionar Que ciertos Autores Recomiendan Además de esto Que en las embarazadas Se dé una dosis adicional Una semana después De que se haya dado Esta dosis inicial En cuanto a la infección Latente tardía Latente duración Desconocida O infección terciaria Vamos a tener Igual una dosis La misma dosis Pero aquí Lo único que cambia Es que no es una dosis Única Sino que es una vez Por semana Durante tres semanas Y en cuanto a la Sifilis congénita Para neonatos La dosis es de 50.000 unidades Por kilodosis Intramuscular Como dosis única En sí No se ha estudiado Tanta profundidad Que Antibióticos Serían Una alternativa Para pacientes Que sean alérgicos A la penicilina Pero dentro de aquí Se incluye Tanto la doxiciclina O la tetraciclina Para infección primaria Y secundaria Y también las extracción Pero aquí Lo muy importante Es que por ejemplo En pacientes alérgicos Están embarazadas Y tienen esta alergia A la penicilina Lo que se debe de hacer Realmente es Desensibilizar Y tratar a la paciente Con penicilina Ya que esta va a ser La única terapia Que tiene una eficacia Documentada Para tratar la sifilis En el embarazo Y aquí también Es importante hablar Del manejo De las parejas sexuales Porque aquí Iba a depender Más o menos Como que por ejemplo Si un paciente Tiene sifilis temprana Y la pareja sexual Estuvo expuesta Dentro de estos 90 días Posteriores al diagnóstico No se debe de hacer Las pruebas Y lo que se debe de hacer Es dar el tratamiento También a la pareja sexual Porque lo más probable Es que sea seronegativa Pero si está infectada Sí, pero si el paciente O la paciente Tiene sifilis temprana Y la pareja sexual Estuvo expuesta También a esto Más de 90 días Antes del diagnóstico Si lo que se debe de hacer Es realizar una prueba Cereológica Y si el resultado No está disponible Inmediato Y por ejemplo Sospechamos que el paciente No va a regresar O que la pareja Tampoco va a regresar Debemos dar un tratamiento Entonces Eso le estaba hablando Sobre las parejas sexuales Entonces Como que lo que les iba a mencionar Igual a esto Es que Por ejemplo Si la pareja sexual Es el paciente Como que ya Largo plazo Siendo su pareja Y el paciente con sifilis Por ejemplo Tiene sifilis latente Aquí no está claramente Como que Cuando fue la etapa inicial O cuando se contagió El paciente Lo que se debe de hacer aquí Es sí realizarle La pareja sexual Una historia completa También un examen físico Y hacerle las pruebas Firológicas Como les indiquen En cómo se debe de hacer El orden del algoritmo Antes de realmente Decidir un tratamiento Ahora En cuanto a Poblaciones especiales Por ejemplo Tenemos la comorbilidad De infección por VIH Y aquí cabe mencionar Que por ejemplo Estos pacientes con VIH Van a tener un mayor riesgo De desarrollar neurocifilis Es decir De desarrollar Una cifilis terciaria Cuando tienen un recuento De CD4 Inferior a 350 células Por milímetro cúbico O incluso menos de estas Y es por eso Que es importante Por ejemplo En estos pacientes Evaluarlas con más frecuencia Después de que ya Se inicie el tratamiento Eso en comparación A pacientes que por ejemplo Son seronegativos Entonces aquí Lo que se indica Es que por ejemplo A los 3, 6, 9, 12 y 24 meses Se debe de volver A evaluar a los pacientes Cuando tienen una cifilis En estadio primario o secundario Y cuando tienen una cifilis latente Lo que se debe hacer Es controlar A los 6, a los 12, a los 18 y 24 meses Ahora Otra población especial Van a ser los pacientes embarazadas Y aquí es muy importante Por ejemplo Que en la primera visita Prenatal que acude la paciente Se obtengan esas pruebas De detección de cifilis Que se debe hacer Como forma de rutina Para todos estos pacientes Y cabe mencionar Que por ejemplo Si ya son comunidades En donde vemos Que hay una alta prevalencia De cifilis O si el paciente O sea Si la paciente embarazada Pertenece a un grupo De Uno de estos grupos demográficos Que tienen un alto riesgo De contraer la infección Se debe hacer la prueba Mensualmente Si es que es posible Y también En el caso de que no sea posible Al menos hacerla En la primera visita A las 28 semanas A las 32 semanas Y por última vez Nuevamente Al momento del parto Además de esto Para las pacientes embarazadas Que tengan resultados positivos En sí Se debe tratar A menos de qué A menos de dos situaciones Y a menos en el caso De que ya haya recibido Un tratamiento adecuado Para la cifilis Y esto ya haya sido documentado Y esté además Con títulos En las diferentes pruebas secuenciales Que se encuentren disminuyendo O que igual haya sido tratado Adecuadamente Que esto se encuentre documentado Pero que si bien Los títulos no están bajando Se encuentran Lo suficientemente bajos Para poder estar tranquilos Y como les mencionaba Además de la dosis Única de penicilina G Algunas recomendaciones Indican que A pacientes embarazadas Debería darse un régimen De dos dosis O sea la primera dosis Y luego después Una semana la segunda dosis Esto principalmente Para embarazadas Que tengan una infección En estadio primario Secundario O en una latina temprana Y como les mencionaba En si a los pacientes Alérgicos a la penicilina Lo que se debe de hacer En casos embarazadas Es realmente Tratar de desensibilizar Y tratar con esta penicilina Porque es lo que se encuentra Realmente demostrado Como que es lo Que es útil En el embarazo Y en el caso De que la sífilis Se diagnostique Después de las 20 semanas De gestación Lo que se debe hacer Es hacer una ecografía Para buscar signos De sífilis fetal O placentaria Que podría ser Por ejemplo Una placenta engrosada Un hepatomegalia Acitis O hidropecia Y también Hay que tener en cuenta Que hay mucho más riesgo De parto prematuro Y sufrimiento fetal En el tratamiento Debido a esta reacción De Jarich-Herz-Seymer Que es una reacción Que se presenta Muchas veces Como que justo Cuando inicia el tratamiento De infecciones Por espiroquetas Entonces hay que tener en cuenta En embarazadas Principalmente Las primeras 24 horas Posteriores al inicio De la terapia Que se puede presentar Como con fiebre Escalos fríos Náusea Vómito Entonces Principalmente Esto tener en cuenta Cuando tratamos A las embarazadas Cuando hacemos screening En las poblaciones En riesgos Debemos hacer Esta detección De rutina Y aquí están Todas las embarazadas En la primera visita Prenatal También los pacientes Que se encuentran Con alto riesgo Por ejemplo Adolescentes Que tengan Una vida sexual activa También Adultos Que Como que podamos Interpretar Que se encuentren Con un mayor riesgo De infección Se debe de hacer Todo esto Además de esto Igual en las embarazadas Me he olvidado de mencionarles Que si son pacientes Alto riesgo Como les mencioné En la anterior diapositiva Repetir la prueba En el tercer trimestre Y también Al momento del parto Y también Por ejemplo Todos los pacientes Que acudan Con clínicas De enfermedades De transmisión sexual Debemos de buscar También Porque pueda existir Infección Por SIFI Este tipo De infección Por treponema Palidum Y como les mencioné Igual Pacientes con VIH Es importante Que se hagan Pruebas serológicas En la visita inicial Y luego anualmente Pero también Que deben hacerse Exámenes de detección De forma más frecuente Cada tres a seis meses Sobre todo Si estas personas Tienen Múltiples parejas sexuales O están implicadas En relaciones sexuales De alto riesgo Como el uso Mantener las gestas Sin usar protección O también Mantener relaciones sexuales Junto con el uso De drogas ilícitas O el uso De metafetaminas Y también Debemos hacer screening En pacientes Que tengan insuficiencia Aórtica De aneurisma De aorta torácica Y también en pacientes Con pérdida de visión Inexplicable Porque debemos recordar Que la cifilis terciaria También puede tener Una afectación A nivel cardiovascular Y a nivel visual Y ya para finalizar En cuanto a la prevención De esta infección De transmisión sexual Las prácticas De sexo seguro En sí Siempre es lo que Se debe de recomendar Porque estas van a reducir El riesgo de sífilis De transmisión sexual Y se debe de hacer La detección En todas las pacientes Embarazadas Realizar el tratamiento Adecuado Y confirmar Que hay un efecto Adecuado del tratamiento Para reducir el riesgo De sífilis congénita Y también lo que Se ha venido estudiando Es la profilaxis Posterior a la exposición Que es con el uso De doxiciclina Y esta de aquí Para prevenir infecciones Bacterialas De transmisión sexual Que incluye aquí Dentro de la sífilis Y lo que se utiliza Es la doxiciclina Doscientos miligramos Biooral Como dosis única Que debe ser administrada Dentro de las 24 Setenta y dos horas Posteriores a la exposición Y eso es todo Muchas gracias Buenas tardes doctora Buenas tardes compañeros A continuación Vamos a hablar Acerca de lo que es El herpes virus Bueno Primeramente Vamos a ver La parte introductoria Es importante Recordar Que el herpes virus Tiene un virus Tipo ADN Que va a ser También muy importante En la parte Que es la patología oral Son relevantes Cuando infectan Aquellos sujetos Que van a estar Que son VIH positivo O también En cuadros De inmunodepresión Ya Bueno Se rodea A través De un tegumento De 15 a 20 Proteínas Más o menos Como podemos Ver en la imagen Y que está En contacto directo Con una envoltura Que contiene Numerosos Glicoproteínas Ya Dentro De las características Generales De los herpes virus Hay que recordar Que pertenecen A la familia Herpes viridae Contienen Únicamente Al género Herpes virus Como tal Y que Estos tienen En común Que poseen Al menos Cuatro Características Primero Una morfología Típica Con una cápsula Hicosaédrica El genoma Corresponde A una única Molecula De ADN La infección viral Exhibe ciertas Tendencias Hacia el tropismo Siendo altamente Recorrente En superficies U órganos Que es donde Más va a estar Siendo afectado Y que La fase productiva De la infección Donde el virus Libera Múltiples Proteínas virales Es seguidas Por una fase De latencia En la cual El genoma Permanece A salvo Dentro de las células Del huésped Es por eso Que existe Bastante recurrencia De estos Y se habla De que Van a expresarse Cuando Exista algún Tipo De baja Inmunitaria Ya También Es importante Mostrar Las ocho Especies De herpes Virus Entre ellas Se divide En tres grupos El alfa El beta Y el gamma Y entre estas El alfa Contiene al herpes Virus tipo 1 2 Y el de la varicela Zoster Luego tenemos El grupo beta Que corresponde Al citome Galovirus El herpes Virus 6 Y el herpes Virus 7 Y por último El grupo gamma Que corresponde Al virus De Epstein-Barr Y el herpes Virus 8 O sarcoma Y capos Y bueno En la tabla Podemos ver Todos los tipos De los que Les acabo de hablar Ya Es importante También saber Que cada uno De estos Tiene ciertas Características En estados De latencia Tanto el herpes Virus 1 2 Y el Virus de la varicela Zoster Reciben en los ganglios De los nervios sensitivos Y en los monocitos Que bueno Vamos a hablar Un poco Más adelante Ah También me faltó Decirles que Algún tipo de trauma Físico Estrés O periodos De inmunodepresión Como por ejemplo Un paciente Que está siendo Submetido a radioterapia Pueden desactivar La reactivación De estos herpes Virus Ya Ahora Dentro de lo que es La patogénesis Tenemos que saber Que la infección Primaria Ocurre a través De los ojos O de alguna Pequeña herida En el piterio nasal Bucal Incluso la piel Y bueno En este caso También a nivel genital Ya que tiene Una distribución Universal La mayoría De los niños Entre uno A dos años Ha sido ya Infectados Inicialmente Esta infección Suele ser Asintomática Aunque podría Producirse Algunas lesiones Vesiculares Que pueden ser Menores Y muy localizadas Después de que Tenemos la infección Primaria El virus Llega a las Terminales Nerviosos Sensoriales Periféricas Para Mediante algún Tipo de transporte A través del axón Llegar a los Ganglios Sensoriales Y así Poder infectar El sistema Nervioso Central En donde Van a permanecer De forma Latente Y que una vez Desaparecida La expresión Proteica viral Van a mantenerse Ahí Solo se detecta Un producto De transcripción Que se la conoce Como LAT Que es La latencia Asociada A la transcripción Que no codifica Que no codifica Para ninguna Proteína Conocida Y es por esto Que queda Más o menos Explicada Cómo es que Se van a quedar Latentes Ya Porque Nada puede Reconocerla Cuando está En esta En esta fase Del LAT Ya Durante este Periodo El ADN Viral Se mantiene Como Epitima No estando Integrando En la parte Celular Y es así Que nuevamente Se explica De qué manera Se mantiene Latente Ya Y es Por esto Que el virus Puede escapar Muy fácilmente De la vigilancia Inmune Cuando se produce Una reactivación El virus Puede viajar En forma Anterógrada Es decir Al revés De cómo Pudo entrar Hasta la periferia Y es así Que da lugar A las lesiones Recurrentes Normalmente Este virus Suele ser Muy autolimitado Y suele desaparecer Espontáneamente Ya Ahora Dentro de las Manifestaciones Clínicas Dentro de lo que Es el virus Herpes simple Tipo 1 Y 2 El tipo 1 Es un virus De gran tamaño Y neurotrópico Que causa Principalmente Lo que son Las infecciones Orales Que pueden ser Desde leves Tales como El herpes Labial Hasta graves Como una Menigüenza Efalitis Mientras que El herpes Virus Tipo 2 Es muy similar Pero da lugar A las infecciones Tanto anogenitales O también En el herpes Neonatal Si es que Estamos hablando De una mujer Embarazada Asociada A este tipo De virus Ya Bueno La bibliografía Nos hablaba De que En España Más del 90% De la población Expresa anticuerpos Contra el herpes Contra el herpes Virus 1 Y cerca De un 40% De la misma Población Sufre infecciones Recurrentes Ya Ahora Bueno Les voy a hablar Tanto del herpes Virus tipo 1 Y tipo 2 Ya Entonces Una de las patologías Que nos puede dar El herpes Virus tipo 1 Es la gingivo Estomatitis De herpetica primaria Que ocurre en niños De entre 6 meses Y 5 años Y que podría afectar También a adolescentes O adultos Cursa con fiebre Linfarinopatía Y mialgia Clínicamente Aparecen úlceras Superficiales A nivel Tanto de las encías Como de región Peribucal A los 3 o 4 días Puede encontrarse Una gingivitis Con la presencia De unas encías Tumefactas Y hemorragias Importantes Odinofagia Y vesículas Distribuidas Por toda la cavidad Bucal Lo importante Es que dichas Vesículas Poseen un contenido Claro amarillento Y se rompen Con facilidad Y dejan erosiones Que suelen ser Muy dolorosas Pero que como De manera General Les había comentado Estas Desaparecen O se curan Por decir así De forma espontánea En un periodo De 10 a 14 días Las formas graves Van a tener En cambio Lo que son Ceras blanquecinas Y un aloritematoso Y hay que recordar Que en pacientes Inmunodeprimidos Podría tener Una duración Un poco más prolongada Dentro de lo que es El herpes labial Es una lesión Más común Y suele reactivarse Con estímulos Tanto como estrés Ansiedad También Alguna bibliografía Menciona Que a través De la luz solar Prolongada O algún tipo De traumatismo Que es lo que va a afectar A la unión Mucocutánea Del labio Y se comienza Con síntomas Como escosor Picor Y sensación De parestecias Que suelen ser Muy localizados A los dos días Ya se encuentran Vesículas En ramillete Con un contenido Claro Amarillento Que puede variar De tamaño Y que tras su ruptura Aparecen costras Que pueden dejar cicatriz Entre 8 y 15 días El tratamiento Bueno Con sulfato de zinc Puede reducir El número de episodios Y el tiempo de aparición Pero no es curativo Ya Ahora Cuando hablamos Del herpes genital Este suele ser Asintomático O cursa Con síntomas Leves Esta aparece Después de unos 4 O unos 7 días Después del contacto Sexual Debido a Bueno Ya lo que les expliqué Acerca de la patogénesis Ya Puede existir La presencia De una O varias vesículas O llagas Que pueden estar Abiertas O cerradas Como pueden ver En esta imagen De aquí Además de las dulceras Genitales También puede estar Acompañada De algunos síntomas Aunque no suele ser Lo más característico Dentro de estas Está fiebre Malestar general Y algunas veces Ganglios linfáticos Hinchados La frecuencia De los brotes Se reduce Con el tiempo Debido a que No es curativo Ningún tratamiento Que se haya Estado disponible Únicamente tenemos Tratamiento asintomático Puede también Existir la sensación De hormigueo Dolor fulgurante Piernas Caderas Nalgas Antes que las Úlceras genitales Esta también Esa también es Como una manera En la que Nos va a guiar Ahora Dentro del caso Especial Tenemos herpes genital En el embarazo La bibliografía Nos menciona Que es Muy infrecuente La transmisión De madre A hijo Tanto como De 10 A 100 mil Nacimientos A nivel mundial Esta Herpes genital Neonatal Es discapacitante De manera Persistente En toda la vida Del neonato O también puede Causar la muerte Del mismo El riesgo De transmitir El herpes Al recién nacido Es mucho mayor Cuando la mujer Contrae el virus En la última etapa Del embarazo Es decir El tercer trimestre Y el herpes genital Antes de quedar Embarazada Representa un riesgo Muy bajo De transmisión De herpes virus Al recién nacido Es por eso Que se tiene que hacer El control del mismo Cuando la mujer Se haya contagiado En el último trimestre Y la opción Más factible Es que no Se dé un No se dé un Parto vía vaginal Sino que sea Tivocesario Ahora dentro Del tratamiento Como bien les mencioné Ninguno es curativo Ya que estamos Frente a un virus Únicamente lo que se hace Es tratar Los síntomas Y con un Antirretroviral Que lo único Que puede realizar Es Que los periodos En los que se presente Este Sean menores Sean acortados Para que Y la duración Del mismo También sea Acortada Entonces La bibliografía Nos habla De que la ciclovir Sistémico Suele ser Muy efectivo Para reducir Este tiempo Y en el primer Caso Que les había mencionado Del herpes virus Tipo 1 En la gingivo En la gingivo Estamitis herpética Es de 300 miligramos Cinco veces al día Mientras existan Las lesiones También Se ha visto Que es muy importante La hidratación Oral Y también Emplear anestesios Tópicos O analgésicos Sistémicos Para evitar El dolor También En la zona Infectada Para que no Existan Las sobreinfecciones También Nos habla De que En herpes labial Recurrente Se puede utilizar Aciclovir En crema Al 5% Por 5 veces al día Durante 5 días Entonces Como una regla Del 5 Esta acelera La curación Antes De la aparición De las vesículas Ya También nos habla De otro tipo De tratamiento Que está El penciclovir Tópico En crema Al 1% Cada 2 horas Durante el día Por 4 días Y También Si es que Se encuentra Muy doloroso Las vesículas Que van a estar En relación Con este tipo De herpes Puede utilizarse Anestésico Del hidrocaína Al 2% Más aciclovir Ahora En inmunodeprimidos Se habla De que Tiene que ser De mayor duración Y de mayor Concentración Las dosis Del antirretroviral Aciclovir intravenoso De 5 miligramos Por cada kilogramo De peso En infusión Durante 1 hora Cada 8 a 12 horas Y durante 7 días Ya que las complicaciones Que tienen En inmunodeprimidos Suelen ser fatales Y también Puede ser De aciclovir oral 400 miligramos Pero 5 veces al día Durante 10 a 21 días Y ya Eso es todo Gracias Gracias Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a presentar acerca de los condilomas. Pásale, por favor. Por favor. Por favor. De 6 y 11, pero estos son de bajo riesgo oncogénico, pero también se ha mencionado que pueden haber algunos casos que pueden dar lugar a lesiones precancerosas. Pásale, por favor. En cuanto a la transmisión, tenemos que el VPH se transmite por vía sexual, por contacto directo de la piel y mucosas y también puede ser vertical en el canal del parto a través de los fomites. La infección por VPH es una de las ETS más frecuentes de todo el mundo. También se puede dar la aparición de los condilomas en niños, aunque puede ser debido a la transmisión por las manos. Y también es muy importante aquí valorar lo que es la posibilidad de abusos sexuales. También la infección por VPH tiene un periodo de incubación de 6 semanas a 2 años y la mayoría de las infecciones son latentes o subclínicas que se van a curar espontáneamente, pero hay un pequeño porcentaje que puede perdurar y dar lugar a lesiones en la piel y mucosas. Y la manifestación clínica más habitual es la verruga y también se ha visto que con sus diferentes tipos morfológicos, entre las que se encuentran las verrugas anogenitales y los condilomas acuminados. Pásale, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos tres que son los principales y tenemos los múltiples parejas sexuales, también el VIH y el varón que no está circuncidado. Pásale. En cuanto a los signos y síntomas, este va a tener dos presentaciones y según el lugar en donde se encuentre. Tenemos las zonas húmedas y las zonas secas. En las zonas húmedas, aquí vamos a ver una lesión hiperplástica periculada de base ancha, como podemos ver en imagen. Va a ser por lo general de color rosado blanco, carnosa, blanda y puede tener forma de cresta de gallo. Y esta es importante mencionarles que puede macerarse e infectarse. En la zona seca, esta va a tener un aspecto semejante a verruga vulgar y puede presentarse como lesiones secas e hiperkeratósicas. Y también pueden presentarse como papulomáculas pigmentadas, que pueden ser de color gris, marrón, también conocidas como papulosis de bowenoide. También tenemos otra manera de presentarse, que son pequeñas pápulas de múltiples y de tamaño chiquitos, es decir, milímetros, que pueden ser induradas al tacto. Ya, en cuanto a las localizaciones más frecuentes de estas lesiones, tenemos en mujeres, esta puede presentarse en el cuello, en la vagina, en la vulva. También puede presentarse en los labios menores, que se puede extender posteriormente hacia el ano. En el embarazo también se pueden observar las lesiones y estas van a aumentar de tamaño y número. En hombres, en cambio, aquí va a ser más frecuente en el ano y el pene y también pueden aparecer en otros lugares. Pásale. Ya, en cuanto al diagnóstico, este va a ser netamente clínico y es importante que ante un condiloma se debe examinar meticulosamente los genitales externos, del periné y la zona perianal. En mujeres, aquí la exploración debe ser minuciosa en los pliegues interlabiales y el introito. También la uretra y se debe, es muy importante aquí que se debe realizar la citología. En cambio, en los varones, aquí se debe, al hacer la exploración, se debe retirar el prepucio para valorar completamente el glande y examinar los testículos. De igual manera, es importante que nosotros al paciente le interroguemos sobre si tiene uretorragia, disuria o secreción neumática por la uretra. Esto ya, esto para sospechar la infección de la misma. También es importante que las lesiones que se localizan en el ano pueden deberse a coito anal o por la propagación de las secreciones vulvares. En el caso de las mujeres. Ya, ¿cuándo se debe realizar la biopsia? Aquí la biopsia se debe realizar para descartar cualquier tipo de cáncer y se realiza en aquellas lesiones donde se observa lesiones pigmentadas, sangrado, el paciente tenga un prurito persistente, también que haya ulceración persistente. Cuando el paciente es inmunodeprimido y ante el fracaso de tratamientos tópicos y en mujeres con VIH. También la evolución aquí de la enfermedad es del 90 al 95% de los pacientes van a presentar una desaparición completa de las lesiones en los primeros años con o sin tratamiento. Pero esto no quiere decir que va a existir una eliminación completa de la infección por VPH. Ya, y por último tenemos el tratamiento que aquí la resolución espontánea va a ocurrir en un porcentaje del 10 al 30%, pero esta puede tardar hasta 6 meses, por lo que se recomienda dar tratamiento. También van a existir varios tipos de tratamiento, unos que destruyen la célula infectada y otros que modulan el sistema inmune para intentar que se destruya el virus. De igual manera, es importante que a los pacientes mencionarles que debe dejar de fumar, y ya que los fumadores o fumadores van a no responden a un buen tratamiento. De igual manera, ahí tenemos dos tipos de tratamiento, los aplicados al paciente y los aplicados en el profesional. Entonces, el tratamiento puede disminuir la efectividad, pero no la elimina. Y también la mayoría de los tratamientos disponibles se van a asociar a reacciones de mi caso cáncer. Entonces, tenemos a los condilomas acuminados, en donde estos van a estar, vamos a ver los fármacos aplicables para el paciente. Entonces, aquí tenemos en este cuadrito al IMICIMOV, crema al 5%, esta se debe administrar por la noche y retirar a las 6 y 8 horas, 3 veces a la semana. Esto como máximo durante 16 semanas y en las mucosas este va a ser mal tolerado. Y en el embarazo y lactancia, no se debe evitar. En cuanto a la podoxifilina, al 0,5%, esta se debe aplicar cada 12 horas durante 3 días seguidos por semana, durante 4 a 6 semanas. Esto es importante mencionarles que no se debe usar intraanal o intravaginal ni intraureteral. Y de igual manera, se debe evitar en el embarazo y la lactancia. La cinecatequina es del 15%, esta su administración va a ser 3 veces al día por 16 semanas. Y de igual manera, no se debe usar intraanal, intravaginal ni intraureteral. Y también se debe evitar en el embarazo y la lactancia. Ahora, los fármacos que son aplicados en la consulta. Tenemos al podofilo de 10 al 25%. Se debe administrar de 1 a 2 veces por semana y retirar después de que hayan pasado 1 a 4 horas. Las mucosas es mal tolerado. Entonces, de igual manera, no se debe utilizar intranal, intravaginal ni intraureteral. En el embarazo y la lactancia, de igual manera, no está contraindicado. Y esta solo se puede recomendar si no se utiliza en otras terapias. Por ejemplo, puede afectar la permeabilidad anticonceptiva de barrera. Otro fármaco también es del ácido bio tricloroacético al 80-90%. Se administra una vez por semana durante 6 semanas. Y de igual manera, no está bien tolerado en las mucosas. Ya que en la piel sana se debe proteger con vaselina. Y en el embarazo y la lactancia, este sí se mencionaba que era seguro. Ya, y también tenemos otros tipos de tratamiento como fármaco o técnica, como la crioterapia, tratamiento quirúrgico o también el interferón intralesional. En cuanto a la crioterapia, aquí tenemos a nitrógeno líquido o óxido nitroso. No se debe usar intranal, intravaginal ni intrauretral. Y es seguro en el embarazo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, aquí se mencionaba la electrocoagulación, el ácido CO2 y la escisión. Y se mencionaba que aquí en el embarazo y lactancia, el 50% pueden regresar espontáneamente en los 3 primeros meses tras el parto. Y por último tenemos al interferón intralesional. Este es bien tolerado en las mucosas, pero se debe evitar en cuanto al embarazo y lactancia. Y ya muchas gracias, les ha sido la exposición. Gracias chicas, creo que ese es el último tema de ITS, ¿no es cierto? No sé cuánto tiempo todavía tenemos. Quedan ocho minutos de la reunión. Ya, ¿quieren seguir con los ocho minutos o si no para continuar con este tema la próxima clase? Porque no les va a alcanzar con ocho minutos. Sí, todo, ya hablo, ya le escribo para coordinar. Ya, sí, porque no les voy a alcanzar con ocho minutos. Entonces, continuaríamos en la siguiente clase con el tema de lesiones cutáneas. Ya, gracias chicos, chao chicos. Toc, 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 toc. Pueden por favor quedarse al final.